No se va a quedar, no tengo estar aquí Ya se mosa, mosa se va, en todo la mundo No se podría decir, aquí estamos solo tú No me dicen lo que soy, no me olvidas más de lo que tú Yo no se va a quedar, yo no se va a quedar, sentaremos para ti Que acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si el amor te va a quedar, yo no se va a quedar, yo no se va a quedar Ni siquierawiąz vas a quedar, no se va a quedar, yo no se va a quedar No se pakai, yo no se va a quedar, yo no se para quedar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!